Es hermosa, pero la verdad que mucho para dar no tiene. ¡Pero por favor! No te voy a decir eso de Nicole, que además creo que está para conducir televisión. Lo hace en su canal, pero... Para mí no está para conducir televisión. ¿Por qué te parece que está para...? No, para mí no. Para mí no es una chica muy carismática. No le gusta Nicole. Es mi opinión. No, no está muy bien. Nada, eso bien. La verdad que me deja partir de eso. No le veo como mucho, mucho, mucho brillo, como mucha gracia. Rocío, ¿qué opina? Que veo que se pone incómoda, se acomoda en la silla. Ay, sí, porque yo estaba por decir que es feo cuando dijo que no le da. Pero tal vez tenga que encontrar un formato que sea justo para ella. Ay, no, para mí es divina. A mí me encanta ella. Perdón. No le creo nada, no le creo nada. No le digo nada. No le digo nada. Para mí es divina. ¿Usted vino a sentarse para armar despelote? No, para armar despelote no. Yo vine a... Primero que no soy panelista, yo vine como una artista a decir lo que pienso. Usted es un artista, no como una artista. Yo vine como una artista a decir lo que pienso. Perfecto, me parece muy bien. Rocío, ¿querías agregar algo más de Nicole? ¿Le gustó el look? No, sí, qué lomo que tiene. ¿Cómo hizo? ¿A dónde estuvo las nenas? Yo no lo puedo creer. Tiene un lomo más. Es una mujer... Hay que ponerse ese... No, es tremendo. Pero es una belleza que te lastima. No, vos a veces... Yo si fuera ella estaría todas las noches con un tipo diferente. Pero siempre, siempre para el lado. ¿Qué mensaje da? ¿Qué necesidad? Un segundito, le hablo a la... Señora, no haga lo mismo. Marieta, obriúnda de Aedo. ¿Va al chino con ese look de licón? Yo no te... No, no te voy al chino con ese look. El oeste es picante, pelado. No sé si me animo a meterme ahí adentro. No a cualquiera le queda bien. Pero vos tenés un lomazo. Sí. No, pero mirá lo que son esos moños, esas cosas puertas por todos lados. Mucho accesorio, muy cargado, muy rococó. Muy rococó. El que está muy enojado con Nicol. Si vos recién te sumás, acomodate porque tenemos de todo hasta las 12 de la noche. Pero el que está muy enojado con Nicol es Dan, que la mira en la foto. ¿Le gusta el look o también está enojada con el look? No, estoy de acuerdo con la señorita. Me parece mucho. Mucho look. Que tiene mucho, mucho moño abajo, moño arriba, el zapato rojo. No lo estás envidiando, Dan. No. No es envidia. No es envidia. Perdón. No es envidia lo tuyo. Yo envidia a Nicol. ¿Qué le voy a envidiar a Nicol? Si no tiene ningún talento. Pero por el amor de...